La modelo abandonó el país junto a Milo, el hijo que tiene en común con René Pérez, el ex cantante de Calle 13. Soledad Fandiño se ha convertido en una de las figuras de la televisión argentina que aparece y desaparece cada tanto. Hace un tiempo la modelo protagonizó un mega escándalo con Laurita Fernández cuando estaban en el bailando, y hablaron sobre su relación con Nicolás Cabre. En aquel momento todo parecía estar pésimo entre ellas. Sin embargo, hace tiempo Fandiño habló de su cruce, claro que me acuerdo de eso. Me veo muy yo en esa situación, muy Fandiño auténtica. A ver, ya pasó un montón de tiempo, pero yo no estaba muy tranquila con ese tema y me saqué. Lo bueno es que pude ser yo y contestar lo que me parece. A mí no me gusta ir al ataque pero sí me voy a defender de cosas que me dicen. También te mostras como sos, te vas acostumbrando al vivo, te relajas y es un poco eso. Dentro de todo lo que era el show, la pasé bárbaro, me divertí y tenía un equipo bárbaro. Fue una experiencia súper linda, cerró. La modelo ganó un gran reconocimiento cuando estuvo en pareja con René, el ex cantante de Calle 13. La ex pareja tiene en común a Milo, su hijo. Soledad Fandiño contó cómo se lleva con él, con René estamos siempre pensando en lo mejor para Milo. Por ejemplo, yo consideraba que lo mejor era que viera a su papá. En más de una ocasión Soledad ha contado que se lleva bárbaro con René, y que formaron una gran familia aunque ya no estén juntos. En socios del espectáculo los lanzaron una bomba y contaron que la modelo se mudó con Milo a los Estados Unidos. Ya está instalada en Miami, en Estados Unidos. En principio estaría allá seis meses por un tema de la residencia americana que ella tiene. Su pareja actual en principio va y viene pero va a estar acompañándola. Tienen muy aceitado el tema de visitas con el papá, se llevan bien, está todo acomodado y se ven asiduamente, pero va por un tema de residencia, y se va a quedar seis meses allá en principio, revelaron. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!